Y bailas, y gozas, soy el mejor Aquí en el Cotao, me suena un grillito Aquí en el Cotao, y maripositas que vuelan de lao Y maripositas que vuelan de lao Y esto pinta rosa, estoy enamorado A radionovelas, protagonizado Como si cupido, yo hubiera flechado Y maripositas que vuelan de lao Y una coquillita, aquí en el Cotao Y esto pinta rosa, estoy enamorado Aquí en el Cotao, aquí en el Cotao Aquí en el Cotao, aquí en el Cotao Aquí en el Cotao, aquí en el Cotao ¡Muy bien, tremendo show! ¡Muy bien, señores, tremendo show!